Yo a los cuatro. No manches, ¿cuál fue tu primer trabajo? Novela. Carita de Ángel. Empezamos bravas. Nicolés, una señorita que conocí en Europa. ¿Está bien? Somos más que eso. ¿Qué usted quiere hablar de negocios con mi papito? Sí, queridita. Dulce María va a llegar tarde al colegio. Sí soy. Sí soy. ¿Por qué tenías Renana Shrek? ¿Tenía qué? ¿Por qué tenías Renana Shrek? Es la tía Pelucas, mi Norita Salinas. Es la Norita Salinas. Norita, tú sabes lo mucho que te amo.